Por eso, nosotros amamos al pueblo de Chile, extrañamos al pueblo de Chile, queremos al pueblo de Chile, somos lectores de su literatura, somos cultores de sus cineastas, somos devotos admiradores de su inteligencia, de su inteligencia en general, pero lo que no aceptamos es la debilidad de los peruanos para arrastrarse ante el capital chileno. La chilenización, el siguiente reportaje a cargo de Anustra Buenaluta. La chilenización del Perú es una realidad. Aquí los que lideran la conquista son las transnacionales. Comencemos con el panorama a fecha de hoy. Chile tiene invertidos en el Perú 4.038 millones de dólares, frente a nuestros 40 millones allá. Los vecinos del sur están copando servicios e infraestructura. Controlan nuestros cielos. Son dueños del banco de trabajo, financiera CMR, y tienen acciones en Interbank. Monopolizan los centros comerciales, Saga, Ripley y pronto almacenes París. Y además, asesoran a empresas mineras, a las que les prestan todo tipo de servicios, desde transporte de mineral a comida. Saurer y Antamina son sólo un ejemplo. Controlan el 65% de los servicios portuarios, y son los reyes del cabotaje en nuestras costas. Invierten cada día más en agroindustria. Ya han plantado su bandera en el Valle de Ica, y en Xavi Mucic plantan olivos y espárragos. También se quedaron con el know-how de las eléctricas y AFT. Pero eso sí, dicen que nos pidieron disculpas. Lima, a pesar de su contaminación y problemas urbanos, es una ciudad estimulante y vibrante. Si el presente es chileno, el futuro es quedarnos sin bandera.